Hola amigos de Samuel, del canal de Samuel. Hoy quiero enseñarles una jugada que se llama el enroque. ¿En qué consiste? Puede ser con el rey y esta torre, o con el rey y esta torre. ¿En qué consiste? En hacer, en cambiarlos de posición como para darle más protección al rey. Pero hay unas condiciones. Si ya ha movido la torre o el rey, no se puede hacer el enroque. Si el rey está en jaque, no se puede hacer el enroque. Si al hacer el enroque, el rey queda en jaque, tampoco se puede hacer. Por ejemplo, vamos a sacar este peón. Vamos a sacar este arfil por acá. La otra está jugando, poniendo el ejemplo. Ahora vamos a sacar el caballo. Luego vamos a sacar la reina. En el enroque consiste en mover el rey, dos casillas, hacia donde está desocupado, hacia donde está libre entre el rey y la torre, dos casillas. Entonces movemos, una, dos, y la torre la ponemos al lado contrario del rey. Ahí ya vemos que el rey queda de pronto un poco más protegido. Si, obviamente a veces se puede sacar esta ficha, colocar el arfil aquí en este y queda protegido. Entonces, en el otro lado, o sea, en este lado, ¿cómo lo haríamos? Sacaríamos un peón, sacaríamos, puede ser el arfil acá, para darle un poco más de protección al rey cuando haga el enroque. Luego el caballo, lo puedes poner aquí o lo puedes poner acá. En este caso, pongámoslo acá, aquí ya queda libre entre el rey y la torre. Recuerde, si el rey está en jaque, o ya lo ha movido, o la torre ya la ha movido, no puedes hacer el enroque. Si el rey, cuando tú hagas el enroque, queda en jaque, tampoco lo puede hacer. Entonces recuerde, primero mueven el rey, dos cuadros, uno, dos, y la torre la pone al lado. Entonces, este es el enroque, que le quise hacer este video, para los amigos de mi amigo Samuel. Acuérdense, suscribirse, darle like, ¿vale? Bueno, que estén muy bien, espero les haya gustado mi ajedrez. ¡Gracias!